Tengo el placer de poder conversar y tener este breve conversatorio, esta entrevista con Julián Canarec. Julián es uruguayo, nacido en Bruselas, 40 años de edad, es un hombre joven, pero tiene una vasta experiencia en materia de consultoría política y de comunicación. Él fue el productor ejecutivo del popular documental sobre la vida del presidente Pepe Mujica, que está en Netflix y que ha servido para proyectar la imagen de Pepe Mujica a nivel internacional, más por su condición personal, por su obra de vida, por su trayectoria personal, que por su gestión de gobierno al frente de la presidencia de Uruguay. Julián además ha trabajado asesorando a importantes líderes políticos y presidentes, el presidente Carlos Alvarado en Costa Rica, también con el actual alcalde de La Paz en Bolivia, también con candidatos y políticos en México, en Brasil, en Argentina, en Panamá. Y lo tenemos aquí en República Dominicana y aprovecho un espacio de su agenda. Julián, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Y gracias, tengo que dar las gracias a mi hermano, a César Rodríguez, que le agradezco que me haya facilitado este contacto con Julián y además prestarnos estas instalaciones. Julián, ¿quién es Julián? ¿Cómo, dónde naces? ¿Cómo te formas? ¿Y de dónde empieza a picarte el gusanillo de la comunicación y la política? Nasco en Bélgica mientras mis padres vivían allí y crecí ya en Uruguay en un hogar muy politizado y creo que eso fue forjando en mí un interés que no volvió a manifestarse como hasta después de que ya me había licenciado en ciencias de la comunicación y hoy he empezado a ejercer como creativo y director creativo de agencias de publicidad. Estudiando en Uruguay. Estudiando en Uruguay. ¿Y por qué tus padres estaban en Bruselas? Estaban exiliados durante la dictadura militar. Pero se volvieron cuando yo tenía un año. Entonces no viví prácticamente en Bruselas. Pero digamos que te marcó en la crianza el hecho de que tus padres hayan tenido que salir del país y las anécdotas que te contaban. Seguro que sí. Entonces, ¿estudiaste comunicación en Uruguay? Estudié comunicación en Uruguay, en la Universidad Católica del Uruguay. Y después hice una maestría en comunicación y cultura también. Empecé a trabajar como creativo en diferentes agencias. Primero trabajé en el periodismo, después trabajé en la publicidad como creativo en distintas agencias. Y en algún momento conocí a alguien que formaba parte del parlamento, lo asesoraba de la agencia donde yo trabajaba. ¿Fue, digamos, tu primera experiencia en política? Sí, tenía siempre una vida muy cercana a la política por lo que pasaba en mi hogar. Pero no había unido la comunicación con la política nunca. ¿Hasta ese momento? ¿Estamos hablando de qué año? En 2008, por ahí. Entonces, ¿te involucras en esta campaña de esta persona al parlamento? No, trabajo asesorando a alguien que estaba en el parlamento. Luego, trabajo como director de comunicación en un ministerio durante la presidencia de Mujica. Y ahí me doy cuenta de que podíamos potenciar la visibilidad del país. Y los valores de un presidente forjado en la historia de Uruguay. Que es un país admirado políticamente por su espíritu democrático, por la capacidad de diálogo. Le dicen la Suiza de América porque es un país insertado en un continente muy inestable políticamente. Y Uruguay es, de alguna manera, presentado como una excepción. Y un personaje que nace de esa cultura pasó a ser admirado mundialmente y generaba interés por su capacidad filosófica y por su capacidad discursiva. Y porque además tenía mucha coherencia entre lo que dice y lo que hacía. Él dice que los gobiernos tienen que ser austeros y siempre vivió de la misma manera. Y eso generó una diferenciación por contraste con la política en su conjunto. Poco común un político en Latinoamérica ser político y ser austero. Que lo llevó a entrevistas de todo tipo, tapas del país de Madrid, del New York Times. Y nosotros se nos ocurrió que había que hacer una película. Convocamos a un director laureado internacionalmente con su propio bagaje político y su cosmovisión del mundo como Emil Kusturica. Pero perdóname, antes de entrar al presidente Mujica, quiero primero agotar hablar de Julián. Porque el protagonista acá quiero que seas vos, como dicen ustedes. Cuando entras a la dirección de comunicaciones del ministerio, ¿de qué ministerio se trata? Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay. ¿Hasta ese momento tú no conocías a Mujica personalmente? No. O sea, tú entras al gobierno de Mujica a través del ministro de Transporte y Obras Públicas. Y entonces empiezas a trabajar con él como director de comunicaciones del ministerio. Y entonces, ¿cuándo conoces a este ministro? ¿Por qué pasas a ocupar esa función? Porque antes tu trabajo había sido desde las publicitarias. Porque vieron en mí como una persona con sensibilidad política y conocimiento y capacidad de juntar todo ello con lo que requería la comunicación política. No porque le habías trabajado en asesoramiento de campaña al presidente de Mujica. No, porque yo no trabajé nunca en asesoramiento de campaña para Mujica. Trabajé con él, viajé a todo el mundo, trabajé para candidatos de él. Posteriormente... ¿Incluyendo este ministro? No. ¿Este ministro lo trataste, lo conociste ya después de que él decide ser ministro? Lo había conocido antes, pero no laboralmente. No tenía esa relación, no. O sea, ¿te sorprendió cuando él te llamó para proponerte la oposición? Sí. ¿Cómo te llamó? Me llamó un conocido que trabajaba con él y me ofreció... Julián, quiero que seas... ¿Por qué lo aceptaste? ¿Por qué decides pasar de un sector privado como publicitario, creativo, licenciado en comunicación, a ocupar un cargo político? Creo que lo acepté, primero, por una razón que tengo siempre clara, que es que todos nos quejamos de que las cosas se hacen mal. Sobre todo en comunicación gubernamental, donde es muy difícil dar con la tecla y hacer las cosas bien. Después no te podés quejar más si dijiste que no cuando te lo ofrecieron. Pero además creo que también como un desafío personal de unir esto que te decía al principio de la vida política en mi casa, de juventud, de niño... Y entonces, cuando trabajas como director de comunicaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, ¿cómo conoces al presidente Pepe Mojera? Digo, lo conocí en diferentes instancias, pero no tenía diálogo. Lo conozco más personalmente cuando le proponemos hacer el documento. Ahí voy. Entonces, tú eres director de comunicaciones del Ministro de Transporte y Obras Públicas de Uruguay. Por razones obvias tienes contacto con el presidente Mujica porque el ministro trabaja en su gabinete, lo ves, tienes encuentros protocolares, por ahí que uno que otro saludo. Pero entonces, ¿de dónde te nace la idea de decir a este presidente hay que hacerle un documental y hay que llamar a Netflix para hacerlo? Caminando por Montevideo con un amigo, en un diálogo, diciendo, alguien va a hacer una película sobre Mujica que está en este momento en los focos del mundo y le dije, nosotros lo tenemos que hacer. Y escribimos el proyecto, la idea. Supimos quién tenía que ser el director. Teníamos otras opciones, por si nos decían que no. Opciones de personajes que ya lo habían conocido, por ejemplo, y que lo admiraban como John Penn. A quien conocí después por las giras de Mujica en Washington. En un momento llegó a una reunión con Mujica y lo entrevistamos para el documental. Y le presentamos el proyecto. Él no sabía quién era Custurica. Custurica no sabía quién era Mujica. ¿Sabía Mujica lo que era Netflix? No. Tampoco. No. Pero además el proceso de que termine en Netflix es posterior. Porque primero se produjo la película, después Netflix la compró. Ah, ok, ok. La produjeron ustedes y después se la presentan a Netflix. Pero ya producida por ustedes. Y entonces, cuéntame, ¿cómo Julián tú le presentas el proyecto al presidente Mujica? Bueno, es uno de los procesos más... Es como gracioso. Mis socios en ese momento me dijeron, vos tenés mejor capacidad de interlocución y a Pepe le va a gustar más que sea alguien joven. Pensamos que si yo tengo hoy 40 años, en ese momento tenía 32, 33. O menos, ¿no? 29. Y bueno, armé una presentación, le expliqué por qué era importante hacer un documental sobre su persona, el lugar en el que iba a poner a sus idearios políticos, pero además al país en su conjunto. Todos de una computadora. No recuerdo muy bien dónde estábamos, pero ni siquiera estaba ni sentado. Estaba agachado yo porque tenía cerca la computadora y no había una silla y quería poder presentarle y nos dijo que sí. Nos puso algunas condiciones que eran que él no quería que se erogara un peso del Estado para que se produjera ese documental porque no era un proyecto gubernamental, era un proyecto privado y el Estado no podía gastar en promover su figura, lo cual es consecuente con lo que él dice, y empezamos esto. Fue más loco todo lo que pasó con Custurica porque Custurica es un director de cine, tiene grandes películas laureadas. ¿Cómo entran entonces a Custurica en la... Se lo mandamos por mail, le mandamos el proyecto. ¿Él no conocía al presidente Mujica? Lo habría visto alguna vez, había visto alguna imagen de él en un tractor, pero le contamos todo en un mail y en un rudimentario inglés nos respondió un día, lo voy a hacer, no puedo en los próximos meses, pero empecemos. Y después viajamos nosotros a Bélgica, donde él, además de director, es músico, estaba dando un concierto, nos reunimos con él y hizo algunas preguntas como si, ¿qué tipo de español hablaba? Si hablaba inglés. Le dijimos, no, habla español y un español muy particular. Decía, no de nuevo, porque él hizo un documental sobre Maradona y ya Maradona era un personaje que hablaba inglés de una manera bastante rudimentaria también o pintoresca y bueno, y empezó un proceso casi de cuatro años. Y entonces empieza y viaja a Uruguay, empieza a conocer cuando se lo presentas al presidente Mujica. Bueno, fue una conexión inmediata. Hicieron click, hicieron químico. Totalmente. Con dos culturas tan diferentes. Sí, sí, pero con dos culturas diferentes, pero dos visiones del mundo parecidas. O sea, él se identificó con el estilo de vida de Mujica. Y una pregunta entonces, Julián. Empiezan a grabar, tuve la oportunidad de ver el documental, tuve prácticamente una cámara 24-7 con Mujica, hablando de todo, siguiéndole todo. ¿Cómo se financió el proyecto? ¿Patrocinadores, sector privado? Privado. ¿Empresas? Después de ahí me imagino que salen, después de que el presidente Mujica te dice que sí a la idea, pero con la condición de que no se puede, fuiste a tocar puertas. Ahí lo que hicimos fue asociarnos con una productora privada argentina de cine, que fue la que lo produjo completamente. Ok. ¿Y los derechos, la comercialización, Netflix? La comercialización era parte de quienes lo produjeron. Nosotros éramos socios por tener la idea, pero no dejó ganancias. No, no, porque tú lo hiciste con un... Yo sé, pero a lo que me refiero es te apoyó la productora que financió el documental. Y después la productora lo vendió a... Me imagino que tu mayor contacto con el presidente Pepe Mujica y la mayor oportunidad de compartir y conocerlo a profundidad fue durante el desarrollo de la grabación. Durante todo el documental, porque en muchas instancias además no estaba Costurica y alguien tenía que hacer de nexo, no sé si al frente, pero sí de nexo entre el equipo que lo estaba filmando y él. ¿Qué tiempo duraron? ¿Rodando? Sí. Como tres años. ¡Guau! No todo el tiempo, pero... No, claro, claro, claro. Pero viajaba a Washington a reunirse con el presidente Obama y nosotros viajábamos. Entonces viajó a México, a la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y nosotros viajábamos. Le daban full access. Sí, sí. Y entonces, Julián, de todas esas oportunidades que tuviste de compartir con él, con la cámara encendida grabando y cuando se apagaban las cámaras, ¿qué anécdotas nos pudieras compartir de cómo te impactó el tratar y conocer a Pepe Mujica? Todo. En realidad, la coherencia entre lo que dice y cómo vos ves que es. Es un tipo que habla de la austeridad y que no disfruta los lujos. Yo fui con él a lugares donde le dieron habitaciones enormes y él dice, ¿qué voy a hacer yo con esta habitación tan grande? No quiero, no me gusta. Pero sobre todo, charlas mano a mano donde uno aprende. Aprende de política, de historia, un tipo que sabe muchísimo de historia. Hay anécdotas que cuenta muchísimas en el documental. Totalmente. Y explica por qué, lo opina y siente por cosas que le pasaron. Pero sobre todo las charlas políticas que uno aprende. No sobre la política coyuntural, sino sobre una visión de mundo. No, cuando cuenta sobre su encarcelamiento, cuando cuenta sobre el juicio, sobre los... Wow, increíble. Porque el presidente Mujica fue un guerrillero, fue un combatiente. Una pregunta, Julián. Cuando se termina la grabación, el rodaje, durante tres años, ya ustedes preparan todo, editan. ¿Cuándo se lo presentan al presidente Mujica? Que me imagino que tienen que haberse lo presentado para que lo autorice antes de presentarlo públicamente. ¿Cómo se sintió? ¿Qué te dijo? Muy bien. Viajó a Custurica, a Uruguay. Lo vimos en una sala especializada, muy chiquita, de unos amigos que tienen un estudio de audio. Y fue muy emocionante. Lo estábamos viendo, ocho personas, nada más. Pero era la primera vez que él lo veía. Ya ustedes lo habían visto con la edición. Sí, nosotros lo habíamos visto. Cuando él lo vio, ¿cómo se sintió? ¿Qué te dijo? Muy bien, muy bien. Yo lo vi más emocionado cuando se estrenó en el Festival de Venecia, con un auditorio. El Festival de Venecia es uno de los principales festivales de cine del mundo. Es sobrecogedor, es enorme. Él no quería pasar por la alfombra roja. Pero ahí están las anécdotas. Él decía, yo no quiero alfombra roja. Y en la isla de Lido, donde está armado el festival, entre el hotel donde se quedan todas las estrellas de cine y las salas de cine donde se van a proyectar las películas, hay una alfombra roja que no se saca nunca. Es como, sí, Pepe, pero no podemos. O sea, no podemos pasar por la alfombra roja. Hay veredas rojas. O sea, la acera va a ser roja. Porque se siente incómodo, verdaderamente. No es una postura. No es una pose. Le decían Pepe ustedes, no presidente. Sí. Pepe. Su entorno más cercano le dice viejo. Mentira. Sí. O sea, no le decían presidente, ustedes le decían Pepe. Nosotros sí. Sí, sí, sí. Y el entorno de más confianza viejo. Sí. Dime una cosa. Y entonces, Julián, me imagino el contraste, y por eso te insisto en la pregunta, y perdóname, pero porque fíjate qué pasa. El contraste, la contradicción. Un hombre humilde, un hombre austero, un hombre que no le gusta el exhibicionismo, de repente se ve en el foco, en el centro de la atención, nada más y nada menos que en un festival de cine, siendo una figura, un all-star, en medio del Festival de Cine de Venecia, ese contraste, ¿cómo se sintió? ¿Cómo lo vivió? Yo creo que esa admiración por su historia de vida y por lo que se ve, me parece que la admiración trasciende incluso al documental, no es solo la historia contada ahí. 5 minutos de aplausos en una sala de cine es muy fuerte para cualquiera. Pero además, para un político, porque si le dan los aplausos a un actor, a una actriz, a un director... Bueno, pero los políticos están acostumbrados a que los aplaudan. Pero no en un escenario de un festival de cine. Ni siquiera en un escenario, una butaca, viéndose en sí mismo. Y aquella ovación. Él se quería ir igual, porque su vuelo se iba a... y estaba preocupado de llegar al aeropuerto con tiempo, y me parece que eso jugaba una doble condición de que se pudiera ir a tiempo y de que se pudiera ir de momento... Pero se lo disfrutó. Sí, yo lo vi emocionado y a veces volví a mirar las fotos, los videos. Tanto él como Custurica estaban profundamente emocionados cuando termina él. ¿Estamos hablando de qué año el estreno? Me está desafiando, está desafiando mi memoria, pero tiene que haber sido... Estamos en el 24, capaz de... Sí, eso te iba a decir, hace 5 o 6 años. Sí. Ok, Julián, todavía no le habían diagnosticado su enfermedad. No, sus enfermeras se la diagnosticaron hace 2 meses. Exactamente. Tú tampoco viste... bueno, lo viste viejo, lo viste cansado quizás, lo viste su fatiga, la presión, el estrés, la presidencia. ¿Durante eso? Claro, pero ya cuando te enteras de su diagnóstico... O sea, en ningún momento dentro del documental se ve nada que lo muestre... No, no, porque el documental se terminó de rodar 8 años antes. Claro, pero él no presentó... ustedes no advirtieron ninguna, excepto su vejez, su longevidad, nada más. Claro, claro, de disimular, de maquillar. No, pero difícil de diagnosticar o de ver, pero en su vida diaria es un tipo que se sube al tractor y... Sí, pero a lo que me refiero es, nunca ustedes que tuvieron la oportunidad de compartir tanto vieron una red flag, una alarma. No, no. Ok, entonces Julián, cuando termina ya el rodaje, se presenta el documental y todo, ¿has seguido manteniendo contacto con él? Sí, sí, sí. De hecho, mi libro que está ahí, una de las primeras personas a las que se le llevé fue a él. Y has tenido contacto con él después de su diagnóstico. He tenido contacto con su gente, no con él porque él no tiene celular. No usa WhatsApp, no usa celular. Yo me contacto, capaz que usa con alguien más, pero yo me contacto con su gente. Con la que le dicen viejo. Sí. Ok, Julián, dejemos entonces a un lado la parte del presidente Mujica porque quiero hablar de ti. ¿A qué viene esa República Dominicana? Vengo invitado para dar algunas conferencias y siempre con interés sobre los procesos políticos que se están dando en Latinoamérica. Yo vengo de trabajar en la elección en Panamá, lo cual me llevó mucho tiempo y no me permitió dedicarme al mercado dominicano como consultora durante el periodo electoral que ustedes acaban de pasar. Y bueno, siempre es interesante. Estabas concentrado en Panamá. Sí. ¿Qué opinas de la política en República Dominicana? ¿Cómo ves la correlación de fuerza y qué valoración tienes sobre los candidatos en las pasadas elecciones? Bueno, siempre hago el discurso inicial de que no estoy empapado como los lugares donde trabajo. República Dominicana tiene algo que para América Latina en este momento es una excepción, que es la continuidad del oficialismo. Eso solo sucedió de las últimas 25 elecciones que han habido en América Latina, sucedió en cuatro países. Esos cuatro países son República Dominicana, México, El Salvador y Paraguay. El caso de Paraguay se explica con características diferentes porque durante toda su historia solo una sola vez no gobernó el partido de Colorado, que es el oficialismo. Entonces, eso muestra algo como para mirar que hayan ganado los oficialismos con los niveles con los que ganan, tanto en México como en República Dominicana, que tienen similitudes. Entonces, es algo para observar porque muestra un escenario político diferente. Luego de la pandemia, la política latinoamericana, y yo diría que cada vez más la mundial, va acelerando los plazos en los cuales, acelerando los procesos de recambio. Yo creo que eso tiene que ver con algo que estoy estudiando mucho, que tiene que ver con los umbrales de atención que nosotros vamos desarrollando como espectadores de contenidos audiovisuales. Somos personas más impacientes, menos tonelantes, más ansiosas. Hay un estudio de una académica psicóloga estadounidense sobre cuánto duraba un plano medio de cine en 1930 y cuánto duraba en 2010, y eso pasó de 14 segundos a 4 segundos. Y si seguimos sobre los umbrales de atención en TikTok, si nosotros no atraemos la atención de un ciudadano, un espectador, en los primeros 3 segundos ya tenemos fuga de audiencia. Y yo creo que de alguna manera todo eso va influyendo en cómo nosotros nos vinculamos con los gobiernos. Los periodos de luna de miel entre la ciudadanía que eligió a un gobierno y está dispuesto a tolerarle todo, que eran de 100 días, se han acortado notablemente. Y en el primer mes, si un gobierno no tiene resultados concretos para mostrar, empieza a estar cuestionado. Y como las oposiciones tienen una capacidad discursiva de instalar mensajes muchísimo más fácil que los gobiernos, esto también es un cambio de época, porque los gobiernos con los aparatos estatales y con la capacidad de gestión no solo concentraban alrededor de sí mismos el discurso, sino que además tenían la capacidad de invertir, no solo mediáticamente, sino en las obras que a la gente le van cambiando la vida. Hoy en día, si vos me preguntás quién parte con ventaja en un proceso electoral, los gobiernos con este aparato estatal, o las oposiciones, yo creo que son las oposiciones porque tienen la capacidad de instalar temáticas que denuncian lo deficitario del otro. Sin embargo, aquí en República Dominicana, el gobierno ganó prácticamente 2-1, 3-1. Por eso me parece que, con todo esto que te he descrito de una manera un poco acelerada, que tiene que ver con el cambio humano en los tiempos de tolerancia, forjado en las plataformas audiovisuales, pero instalado en nuestras mecánicas sociales, y para mí, cada vez más también en las políticas, muestra una diferencia en países donde ganan los oficialismos, como República Dominicana, México, El Salvador, Paraguay, que hay que estudiar. Y una pregunta, Julián, tu valoración sobre la campaña y sobre el presidente Luis Abinader en términos particulares. Ahí sí me falta conocimiento. Pero, ¿lo que has podido observar? Hay investigaciones que afirman que el 95% de los procesos electorales están definidos previamente de la campaña. Creo que en República Dominicana sucedía un poco eso. Si uno no mira la campaña o no la vio, todos ustedes sabían que el presidente iba a ser Abinader antes de que empezara el proceso. Entonces, creo que se ha dado un proceso que tenían dos objetivos. La oposición necesitaba llegar al balotaje de alguna manera, y el presidente quería ganar por la mayor diferencia posible. Y por lo que me cuentan, sé que llegaron a hablar del 70% en algún momento, algo que se instaló, y que es un problema también. El exceso de triunfalismo pone la vara tan alta que después en la campaña todo lo que no llega a eso puede ser leído como un fracaso. No fue un fracaso porque ganaron, porque revalidaron y porque tienen las mayorías necesarias como para hacer las reformas. Sí, porque no solamente ganó él la presidencia, sino ganó abrupadoramente la mayoría, la gran mayoría de las alcaldías y también el Congreso. O sea, él se reelige con más porcentaje que ganó en el 20, pero además su partido y sus candidatos lograron más alcaldías que la que tenían, más diputaciones y más senadorías. Y eso se repite en México casi al mismo tiempo y en El Salvador unos meses antes. La oposición, ¿has tenido tiempo de analizar el expresidente Danilo Medina, el expresidente Leónel Fernández? Sí, son como casos muy... ¿Estás consciente? ¿Tienes conocimiento de la división? Sí, sí, sí. ¿Qué opinas? Bueno, es que es algo que pasa mucho en la política, la fragmentación de la historia de los partidos, en la puja por liderazgos, en el entendimiento de la renovación y de qué lado tiene que estar la renovación. Y esto sucede de que hay escisiones de los partidos que terminan con gente fuera de los partidos que los vieron hacer. Si nosotros repasamos todos los mandatarios de América Latina, hay una gran cantidad que pertenecieron a los partidos que hoy están en la oposición. Claro, claro, así es. López Obrador, Bukele... Bueno, me sorprendió que en México ahora el PRD perdió reconocimiento. El partido de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿de dónde sale Morena? Sí. Julián, anteriormente, como conocedor de la historia política latinoamericana y apasionado con el tema, recordemos en la década de los 50, 60, en los 70, hasta en los 80, grandes liderazgos regionales, Fidel Castro, Juan Domingo Perón, más recientemente Hugo Chávez, ejercían liderazgos regionales y eran paradigmas referentes. Hoy en día no tenemos eso. ¿Quién consideras tú que son líderes que pudieran trascender o tener peso político a nivel de América Latina como lo tenían ellos antes? Bueno, ya no hay un Víctor Raúl Allá de la Torre, ya no hay un... No hay figuras así tan trascendentales a nivel regional, a nivel continental. No. No sé yo, Eliezer Gaetán, Salvador Allende... Pepe, buquizca. Me parece que hay una doble condición. La primera es que los países tienen problemas tan acuciantes que la política internacional solo es permitida para quienes logran resolver medianamente los problemas de su país para recién ahí abrirse. También la política internacional está siendo utilizada como una forma de confrontación para explicar la política interna. Y hay un caso paradigmático de hace unos pocos días que es el cruce diplomático entre el presidente Sánchez de España y el presidente Milley en Argentina. Entonces, si se instrumentaliza la política internacional para explicarle a la barra interna, a los propios que tengo este enfrentamiento y que termina teniendo un comportamiento electoral porque es para encontrar un enemigo contra quien hacer campaña, ya no hay incentivos para este tipo de liderazgos. También creo que los liderazgos, lo que no sucede ahora es que haya una cierta tolerancia del liderazgo fuera del espectro ideológico al que se adscriben los países, los votantes, los gobiernos. Yo creo que, sobre todo en esto que hemos dado en llamar ultraderecha, derechas alternativas, hay personajes que son admirados por sus seguidores ideológicos fuera de fronteras. Por ejemplo, Bukele. Nayib Bukele, El Salvador. Bukele, en todos los escenarios donde nosotros trabajamos y medimos intención de voto de México hacia el sur, aparece con intención de voto espontáneo a Bukele. Y eso quiere decir que hay una exportación de un modelo que él lo hace por resultados en El Salvador. Y después hay una imitación por todos lados. Es cierto que no hay liderazgos que trasciendan fronteras, como tú lo dices, porque la política se ha vuelto. Pero también estamos en un momento en el que el mundo tiene una cantidad de guerras que no al mismo tiempo, y sobre todo en Occidente o en el Oriente cercano. Y no solamente guerras de índole bélico, sino también económico, interés. O sea, antes teníamos una guerra, que era la Guerra Fría, y ahí estaban los divididos del mundo en los dos bloques. Ahora tenemos muchas pequeñas guerras con diferentes países y diferentes intereses. Donde se ponen, además, en consideración temáticas que son de la historia de la humanidad, que son las limítrofes. Y las limítrofes hablan de los nacionalismos. Y los nacionalismos nos llevan a concentrarnos en una agenda que si tiene contacto con el mundo, tiene contacto porque quiero dirimir un conflicto territorial. Y eso habla de la conformación identitaria del nosotros, pero de un nosotros no global. De un nosotros local. La globalización, que llegó para quedarse desde el punto de vista monetario, económico, hoy está siendo fuertemente cuestionada desde el punto de vista geopolítico. Sí, porque la globalización del movimiento de Fukuyama y el fin del último hombre, principios de la década de los 90, finales de los 80, era una globalización, como tú señalas, motivada por el interés económico. Ahora tenemos una reversa contraria a esa globalización económica sobre la parte del nacionalismo político. Entonces eso hace que, como la avestruz, nos concentremos más en lo nuestro que en lo global. A propósito de España y Pedro Sánchez y Milley, si bien es cierto que el ministro español ofende en su rueda de prensa al presidente Milley, no menos cierto es que el presidente Milley la emprende contra la primera dama, la esposa de Pedro Sánchez. ¿Cómo evaluar ese conflicto? Bueno, yo creo que Milley sí se quiere erigir a sí mismo como un líder mundial de la ultraderecha. Entonces sabe lo que fue a hacer y dijo lo que quería decir. Lo que pasa es que provocar a un tipo como Milley es saber dónde tiene el inicio, pero no el final, porque el provocador, por antonomasia, es él. Entonces se genera un conflicto en el cual hay un ministro español que hace ese trabajo. O sea, está ahí como respuesta discursiva. Sí, porque no lo destituyó Pedro Sánchez. No, pero además es Oscar Puente que yo creo que existe como una forma de probar una alternativa discursiva en la vinculación con la ultraderecha. Claro, juega su papel. Alguien que hable en lo mismo decibelios que ellos. Y siendo PSOE de la izquierda, y siendo Milley libertario. Y Milley necesitaba generar sentimiento de pertenencia y orgullo entre los suyos porque había varios desafíos legislativos. Y Sánchez necesitaba abroquelar a los propios porque había elecciones. Evidentemente que ellos se complacieron mutuamente. Pero ojo, Milley también fue y se presentó en Madrid como todo un rockstar. Con su parafernalia, con su estadio. Y se presentó más como un artista de rock que como un presidente. En un evento muy paradójico porque en ese evento estaban juntos una cantidad de personajes de la ultraderecha europea haciendo algo así como un movimiento internacionalista. Sí, porque habían representantes de Vox. Sí, de Vox. Estaban Meloni. Estaban representantes de Le Pen. Con algo muy gracioso que son representantes del nacionalismo más extremo juntándose en una internacional. O sea, ahí había países limítrofes con políticos que no quieren que los productos del otro país ingresen para atacar el mercado propio. Tú sabes cómo los dominicanos le llamamos a eso. Un arroz con mango. Es una mezcla difícil de ver. Pero es porque tienen coincidencias ideológicas. Y ahí es donde volvemos al auge de los nacionalismos. La Unión Europea o los líderes globales. La Unión Europea está enormemente cuestionada por una cantidad de proyectos políticos que prosperan en las democracias. Están en contra de los principios fundacionales de la Unión Europea como tal. ¿Cuáles consideras tú, Julián, que son los líderes? No, te la voy a presentar de dos maneras. Tenemos a Javier Milei en Argentina. Tenemos a Nayib Bukele en El Salvador. Tenemos a Claudia ahora en México. Tenemos al presidente Luis Abinader aquí en República Dominicana. El presidente Lacalle, Pou, en Uruguay. Lula que regresa en Brasil. Pero, ¿cuáles consideras tú que son los líderes políticos latinoamericanos mejor posicionados en este momento? ¿Y cuáles consideras tú que son los países de América Latina con mayor ejemplo de estabilidad y admiración en cuanto a su sistema político? Bueno, en cuanto a su sistema político, hay que hacer una diferenciación porque lo de El Salvador tiene grandes cuestionamientos desde el punto de vista democrático. Por eso te lo quise dividir entre las figuras y los países. Porque quizás me vas a decir Javier Milei, pero Javier Milei intuito persona. No así el sistema político argentino por lo que hemos analizado. Bueno, lo que pasa es que Javier Milei es una respuesta al déficit del sistema político histórico en resolver los problemas. A lo que él llama la casta. Pero en realidad es fagocitar el sistema en sí mismo. Es decir, probamos con A, probamos con B, probamos con C. Y bueno, vamos a probar con... Sí, pero con Z. Sí, pero ojo. Parte de esa casta a la que él criticó acremente en la campaña hoy forman parte de su gobierno como aliados. Y fíjate que el apoyo de Macri fue determinante para su triunfo en el balotaje. Pero totalmente. Lo que pasa es que los... Y la Bullrich es suministrada en el gobierno. Los discursos antisistema son discursos. De hecho, Bukele, que había sido alcalde, también tuvo un discurso antisistema. Lo que pasa es que el discurso antisistema ha cambiado de tienda de identificación ideológica. Porque la contracultura, que hace 40 años estaba en la izquierda, hoy está en la ultraderecha. Pero lo que dicen son cosas parecidas. Lula, Mujica, Evo Morales, todos se presentaron como desafiantes al sistema. Chávez. Chávez. Maduro. Como contraculturales. El mismo López Obrador. Hoy son parte de un establishment que ha administrado los estados durante mucho tiempo y no pueden decirse contraculturales. Así es. La ultraderecha tiene una... Digamos que se mantienen en la izquierda desde la oposición. Pero una vez alcanzan el gobierno, tienen que pactar con el sistema que antes solamente criticaban. Administran el sistema. Algunos han logrado hacer las reformas que querían. Lo que no pueden presentarse, más allá de la ideología, lo que no pueden presentarse es como antisistema. Porque ya no son... Es igual, hay un paso más. Trump se presentó tan antisistema que llegó a denunciar que el Estado que él dirigía, siendo la persona más poderosa del mundo, le había robado las elecciones a sí mismos. Increíble. Vamos a entrar en Estados Unidos ahora, pero me gustaría entonces reformularte la pregunta. En América Latina, ¿cuáles consideras que son los países ejemplos en materia de estabilidad política? ¿Y cuáles consideras que son los líderes que están dando una mejor valoración a la actividad política? Bueno, ahí los países son los históricos. Me parece que Chile, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, hay una estabilidad, transiciones ordenadas, una historia que en América Latina siempre está cuestionada. Siempre estamos preguntándonos si va a haber una transición ordenada. Pero esto ya dejó de pasar solo en América Latina. Porque en Estados Unidos hubo un asalto al Capitolio, que después se importa muy fácilmente a Brasil cuando asume Lula. Son métodos que van mutando y que están en todo el continente. Yo, más que en líderes, me parece que lo que hay que destacar son aquellos sistemas políticos que transitan las transiciones. Lo mantenemos entonces en los países. Dijiste Chile, dijiste Uruguay, dijiste Costa Rica y República Dominicana. Sí. En realidad, República Dominicana es vista en el exterior como un modelo y como un sistema de estabilidad política, así como para tú incluirlo en el listado. En realidad, ¿cómo nos ven a los dominicanos desde el exterior? Yo creo que sí, que hay un sistema democrático. Que ustedes ven las disputas internas con amenazas de líderes que quieren perpetuarse en el poder. Y tienen esta discusión que ya me han preguntado varias veces si le creen al presidente que no se va a reelegir. Pero la verdad es que la ciudadanía en su conjunto o el sistema político ha frenado a todos aquellos que quieren estar más de dos períodos consecutivos. Esos son rasgos de estabilidad. Todos, desde adentro, vemos a nuestros países peor de lo que se ven desde afuera, salvo los que tienen problemas muy críticos. Yo creo que ustedes tienen una estabilidad democrática que demuestra que en los últimos años casi tres partidos, hoy son tres partidos, pero personas que hoy representan a tres partidos han gobernado y han llevado transiciones que no generaron grandes críticas en el país. ¿Rupturas políticas dentro de los partidos? Sí. Ahora, si uno puede mirar hacia atrás y cuando mira hacia atrás no hay grandes rupturas institucionales en las transiciones, me parece que ahí hay cuestiones para destacar, sobre todo por la historia de América Latina. El caudillismo, el caudillismo, Julián, ¿podemos decir que el caudillismo es historia pasada en América Latina? No, creo que nunca. Creo que se reinventan. Sobre todo porque las elecciones se terminan definiendo por los candidatos. Hay una hiperpersonalización de las campañas políticas, de las gestiones políticas, de la admiración política. Yo creo que en toda América Latina si alguien le pregunta a un ciudadano de cualquier barrio quién es Bukele o quién es López Obrador, saben quiénes son, pero si les preguntás cómo se llama el partido, no lo saben. Eso hace que la política sea explicada por la personalización. Los caudillos eran otra cosa porque tenían que ver con la forma de desempeño territorial, la vinculación con la ciudadanía, pero creo que son nuevos liderazgos y podríamos hablar de una suerte de caudillismos digitales, modernos, que no dejan de lado aquellas grandes personalidades que explican a la política en su conjunto. ¿Najib Bukele es un caudillo? Sí. ¿Pepe Mujica es un caudillo? Sí. ¿Javier Milei es un caudillo? Es pronto para saberlo. Estamos hablando de un presidente que lleva seis meses. ¿Lula es un caudillo? Sí. ¿Luis Sabinader es un caudillo? Está empezando su segundo gobierno, tendríamos que ver. ¿Leonel Fernández es un caudillo? ¿Danilo Medina es un caudillo? No tengo tanto conocimiento ahí, verdaderamente, como para decir si lo es. Muy interesante el análisis que haces, lo cual me motiva a hacerte la siguiente pregunta. ¿Los ciudadanos en América Latina votan por la persona o por el partido? Por la persona. ¿Y por qué votan por la persona? ¿Por el cerebro, por el corazón o por el bolsillo? Voy a ordenarlas. Creo que las campañas son emocionales. Votan por el corazón. Cuando nosotros decimos que las campañas son emocionales, yo siempre doy el mismo ejemplo. Uno tiende a pensar en candidatos o candidatas empáticos, cercanos, que se abrazan a los niños en los barrios carenciados. Y no es así. La emoción puede ser el odio, puede ser la indignación. Estamos hablando de Milley. Milley no activa una vinculación emocional positiva. No, cataliza la indignación de la ciudadanía para con el sistema. Entonces, el corazón puede ser la forma de vincularnos con la política desde el amor o desde la indignación. Se vota con eso. Y después se vota con el bolsillo. Y al final se vota con el cerebro. O sea, el orden sería, primero se vota con el corazón, después se vota por el bolsillo y después se vota con el cerebro. Yo creo que se vota emocional y políticamente, para llevarlo a otros términos. Y al final, racionalmente. Todos aspiraríamos a que las campañas sean racionales y en realidad las campañas son emocionales y son explicadas por la política. ¿Por qué la gente vota a Milley? Vota a Milley porque está convencida de todas esas cosas que dijo durante la campaña, que a muchas de ellas a algunos les parecen aberraciones. No, vota por la indignación de un país que tiene entre un 40 y un 50% de índice de pobreza y que el candidato oficialista es el ministro de Economía responsable de esa gestión. Claro. En República Dominicana tenemos 58 años de democracia ininterrumpida, desde 1966 hasta 2024. Hemos tenido 24 procesos electorales en esos 58 años. Y hemos tenido diversos presidentes con diferentes estilos, pero la reelección ha sido siempre un común contradictorio entre los políticos. ¿Cuál es la valoración que tienes, Julián, del modelo de reelección de los presidentes en América Latina? Hay muchos modelos. Yo creo que la reelección en sí misma no es mala si los periodos son cortos. El modelo dominicano me parece que está bien, que el argentino es parecido, que es cuatro años, periodo corto y reelección inmediata. ¿Qué es el modelo de Estados Unidos? Después hay otros países como México, que son seis años sin reelección inmediata. Ni vicepresidencia. Y después hay modelos de cinco años con reelección. Los modelos de más de cuatro años me parece que no deberían tener reelección. Me parece que cuatro años son muy pocos para poder hacer las reformas que uno quiere. La política cada vez es más de cortos plazos y creo que hay que defender la posibilidad de que alguien esté entre cinco y ocho años en poder, siempre y cuando la gente quiera. En Uruguay son cinco años y no hay reelección inmediata, pero puedes volver. Puedes volver. Como pasó con el presidente de Tavares. En Chile o en Costa Rica son cuatro años. Uno de por medio y puedes volver. Sí, no, en Costa Rica son dos para poder volver. Sí, dos periodos, pero de cuatro años no tienes reelección consecutiva. No, ese es un problema para mí. Cuatro años sin reelección consecutiva me parece que es un problema porque en cuatro años es muy poco probable que se puedan hacer las reformas que alguien viene a hacer. Pero pudo volver Oscar Arias, pudo volver Pepe Figueres, Laura Chinchilla hace sus intentos. Sí, pero que puedan volver no quiere decir que en el periodo hayan podido hacer las cosas que tenían que hacer. Es cierto. Son dos cosas distintas. Sin embargo, en Chile también, Piñera, Bachelet, Bachelet, Piñera, los dos estuvieron dos periodos. Frey intentó también. Una pregunta, Julián. ¿Qué opinas del nunca jamás? O sea, cuatro años, tengo posibilidad de una reelección por cuatro años más y entonces ya fue, nunca más. Me parece bien. ¿Te parece bien? Sí. Julián, vámonos a Estados Unidos. Donald Trump y Joe Biden. ¿Cómo analizas esta competencia electoral entre ellos? Bueno, creo que es una muestra de algo que hablábamos más temprano, que es la aceleración de los procesos de no tolero mucho tiempo que me muestres que no tenés resultados. Iniste a prometerme determinadas cosas, pero además de la radicalización de los discursos. Y de una cosa que no hablamos, que es la conformación identitaria por oposición a un otro en tanto malo. Sí, porque creo que la principal base de sustentación de Trump es el rechazo a Biden. Y la principal base de sustentación de Biden es el rechazo a Trump. Lo que hablábamos recién de Milley. O sea, el sentimiento es emocional, pero no me identifico con, sino que estoy en contra de. Y por las lógicas digitales actuales, como vivimos en burbujas sociales, no tenemos contacto con el otro. Ni muchos incentivos para tener diálogos con el que piensa diametralmente opuesto. Entonces, nos entablan conversaciones entre, por lo menos los que no están muy en contra, y algunos hitos que en otro momento de la historia hubieran hecho perder popularidad a los personajes políticos, como que lo condenen a Trump, lo que hace es dispararlo en las encuestas. ¿Por qué? Porque vendió el mito de que es un perseguido político, y su gente le cree. Y eso dispara no solo su intención de voto, sino su recaudación. Claro, increíble. Julián, háblame de Kamala Harris. Y te pregunto directamente lo siguiente. Cuando ella es presentada como candidata vicepresidencial de Biden, se le ve primera mujer vicepresidenta, una mujer multiracial, multicultural, preparada, abogada, con experiencia, viene de California. Y se vendió una expectativa sobre ella. No obstante las debilidades del Partido Demócrata, y las debilidades de la administración Biden, y las debilidades de Biden per se, Kamala parece como que se desinfló, parece como que no, lo que se esperaba de ella, y ya no se ve como una potencial heredera del liderazgo demócrata, no obstante ser la vicepresidenta. ¿Qué entiendes que puede haber pasado? Bueno, lo primero que pasó es la convicción comunicada temprano de Biden de ir por la reelección. Lo segundo es la hiperpersonalización de la que hablábamos antes. No hay mucho espacio para nadie más que a Biden y Trump en las discusiones. Pero no hay espacio en el Partido Republicano, ni hay espacio en el Partido Demócrata. Sí, porque lo mismo le pasó a DeSantis, le pasó a Marcos Rubio, le pasó... ¿Le pasó al vicepresidente de Trump? Sí, a Pence. Pence, hoy no es... No, y Ted Cruz tampoco no se atrevió ni a competírsela. Y la embajadora en la ONU, que recuerdo que fue quien le compitió, ganó, creo que apenas un Estado compitió en... Entonces no hay mucho espacio en estas eras de la hiperpersonalización de la política para los demás. Y además, siempre es un desafío para el rol de los vicepresidentes cuál es su lugar de pertenencia. Y mucho más en esto que los demócratas entendieron que la forma de enfrentarlo a Trump es con el único que le puede ganar, que es Biden. Nunca aprobaron otro liderazgo para saber si ese otro liderazgo le podía ganar. Pero también hay una historia y una tradición, que es que si el presidente se va a presentar a la reelección, nadie le compite. Excepto en Puerto Rico, que acaba de pasar un precedente que no había pasado. Bueno, estoy hablando de Estados Unidos continental, claro. Entonces, eso también quita estímulos para que ella pueda querer ocupar otro rol, o que lo pueda ocupar efectivamente. Me parece que ahí lo que tenemos es una dinámica política actual en la que no hay mucho espacio y ella no encontró tampoco dónde ubicarse para poder sacar visibilidad que la proyectara políticamente. Capaz que si Biden se reelige, ahora ella tiene más estímulos para mostrarse un poco más. ¿Quién crees que gane, Donald Trump o Joe Biden? No lo sé. Hoy creo que es más probable que gane Trump que que gane Biden, por estas lógicas internacionales. La política internacional de Estados Unidos, independientemente de administración demócrata o administración republicana, independientemente de que gane Trump o de que gane Biden, se ve un descuido. Pareciera como si aquella doctrina de Monroe de América para los americanos y aquel celo que tenía la administración Kennedy por la amenaza de Rusia con la crisis de los misiles ya no va más. Ya no, ya no. ¿Cuál entiendes que ha sido el factor que ha hecho cambiar la atención de los Estados Unidos hacia su patio, hacia su backyard, como antes era considerada América Latina? Bueno, desafíos múltiples, me parece que hay una concentración en la política nacional, igual que lo que describimos hace un rato en todos los países. Siempre Estados Unidos fue un país que discutía mucho más de política interna que de externa, pero con una influencia internacional muchísimo más marcada que la que tiene ahora. Y eso me parece que tiene que se explica básicamente por la política nacional y por la atención y cómo van calando los discursos nacionalistas, ¿no? Y una cierta estabilidad que no le preocupa tanto a Estados Unidos la interferencia en la política de su patio trasero. ¿Quién entiendes que le conviene más a América Latina? ¿Que gane Trump o que gane Biden? Biden es un candidato de un partido que tiene mucho más lazos internacionales. Si nosotros pensamos en un candidato que ha dicho que va a hacer un muro y que lo va a pagar México, cosa que no ha sucedido, creo que es perjudicial para América Latina, porque además hay una cantidad de ciudadanos latinoamericanos viviendo en Estados Unidos que con políticas de migración más fuertes van a tener un impacto, no solo quienes viven en Estados Unidos, sino todos los que reciben remesas, que son apoyados por gente que se fue a Estados Unidos. Creo que sería mucho más complejo durante una nueva administración de Trump que durante una administración de Biden, que no ha cambiado tampoco sustancialmente las políticas migratorias que tuvo Trump, pero que no va a profundizar políticas anti-inmigración que puedan poner en riesgo los intereses de algunos de los ciudadanos latinoamericanos que viven en Estados Unidos o que reciben. Julián, te agradezco mucho. Te agradezco mucho por tu tiempo, te agradezco mucho por la oportunidad de conversar sobre estos temas tan interesantes, compartir tu experiencia con este documental al presidente Pepe Mujica, con tu oficina de consultoría de comunicación, con lo que ha sido tu experiencia en la participación de campañas políticas en América Latina, tu presencia aquí en República Dominicana. ¿Algún tema en particular, algún interés particular sobre la República Dominicana que te traiga aquí con nosotros? No, esto que les decía, estudiar los procesos en los cuales los oficialismos tienen la capacidad de reelegirse y cómo son los escenarios a futuro, quiénes son los emergentes, cómo se van a desarrollar los próximos años para poder entender. A nosotros nos permite entender la política internacional, nos permite aprender todo el tiempo. Si nosotros no estamos todo el tiempo aprendiendo, no vamos a poder ser mejores profesionales y eso es un desafío que tenemos todos los días. De acuerdo. Muchísimas gracias, Julián. Te doy un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Bienvenida a nuestro país y ojalá tener la oportunidad de compartir más tiempo contigo. Un gusto. Gracias a ti. Señores, hemos tenido la oportunidad de conversar con Julián Canarec. Él es consultor político, es licenciado en comunicación, fue el productor ejecutivo del documental especial que se le hizo al presidente de Uruguay, Pepe Mujica, que está en Netflix. También ha trabajado en campañas electorales con el expresidente Carlos Alvarado de Costa Rica, con el alcalde de La Paz en Bolivia, con un candidato a la presidencia en Panamá, con candidatos en Argentina, en Brasil y en México. Y ahora está aquí en República Dominicana impartiendo cursos, conferencias y lo vamos a tener más a menudo acá. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía aquí en Víctor en Vivo Podcast.